Muy buenos días a todos. Shavuot, meborach. Acuérdense que estamos ahorita en una BC del judaísmo especial, edición especial. Estamos tratando de estudiar las 613 mitzvot en honor a la fiesta de Shavuot. Hubo dos días que interrumpimos porque no me encontraba por estos rumbos. Pero continuamos con la cuarta mitzvah de las 613 mitzvot de acuerdo al Rambam. La cuarta mitzvah es, dice el Rambam, temer a Dios, et Adonai Eloheja Tira, temer a Kadosh Baruj Hu. Y de manera curiosa, el Rambam cuenta esta mitzvah de una manera distinta en el libro de Shavuot y en su libro en la Salahot. En la Salahot, en el libro de Salahot, habla de un temor a Dios que no es temor, no es temer, no es miedo, sino es admiración. Contemplar y admirar a Dios, en el primer capítulo, cuando la persona observa la creación de Dios. Y de la creación se da cuenta de su grandeza y luego se voltea a ver a Él en su pequeñez, en sus limitantes, en su fragilidad y se compara a la grandeza del Creador. Y en ese momento, dimensiona de manera correcta su pequeñez, en ese momento, le aborda una admiración profunda por el Creador, porque te sientes pequeño frente a Él. Y eso es temer a Dios. Ese es el temor que menciona el Rambam en el Jod Yesod de Adora. O sea, no podríamos traducir Ir-A como temor, sino traduciríamos Ir-A como reverencia. Rendir reverencia al comparar su grandeza con nuestra pequeñez. Cuando te sientes pequeño, cuando estás frente a alguien genio, perfecto, importante, poderoso, y te ves a ti, te sientes pequeño, 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 y admiras y das reverencia a ese ser, eso es la mitzvah de Adonai Lohatira. Ahora, en Sefram Zvot, en su libro de los preceptos que hizo antes que el libro de Yad Hazaká, que su libro de Arajot, dice Maimonides que esta mitzvah también incluye el tema de tener miedo a las consecuencias de las malas acciones del ser humano. Eso se llama en hebreo Irata Onesh, temor por el castigo divino, o por las consecuencias negativas que podrían medir por las malas acciones del ser humano. Y el Rambam, obviamente, los grandes de Shodim todos están de acuerdo que el nivel de Irata Onesh es un nivel bajo. El tema de servir a Dios, el tema de temer al castigo divino, es un nivel bajo. Es un nivel de inmadurez, es un nivel para niños chicos, así dice el Rambam en su introducción a la Nishná. El ser humano debe aspirar a no temer al Creador, sino a admirar y rendir reverencia al Creador. Y que tu motivación de evitar los pecados o las faltas, no vengan por el temor al castigo divino, sino vengan por admirar la grandeza del ser que te ordena cumplir las mitzvotas. Esta es la cuarta mitzvah que se llama... El temor por castigo se llama en hebreo Irata Onesh, temor al castigo. Y la admiración y reverencia del Creador se llama Irata Romemut. Estas dos mitzvot, estas dos modalidades, estas dos formas de temor o de admiración se incluyen en la cuarta mitzvah de las 613 mitzvot. La quinta mitzvah dice el Rambam, una mitzvah muy importante, dice el Rambam, y Tzibanu le obdó y ta'aleh, nos ordenó Dios servirlo. ¿Cómo servirlo? Ul obdó bejole bachum un afrejem, servirlo con todo tu corazón y con toda tu alma, dice el Rambam en nombre del Midrashé Ha'alajá del Sifri, y la mitzvah de Tzibanu, rezarle a Dios, es mitzvah de la Torah, una de las 613 mitzvot. Le obdó, servir a Dios, es con Tzibanu, cuando una persona se para ante el Creador. Tzibanu no es... Tzibanu no significa pedirle a Dios solamente. Tzibanu significa, como dice el Rambam, entablar un diálogo con el Creador, estando en intimidad con Él, platicar con Él, no solamente alabar, no es solamente reverenciar, no es solamente decir tzibanu, cánticos al Creador, sino entablar una conversación con Dios, conversar con Él. La mitzvah de Tzibanu es le obdó, servirlo. ¿Servirlo en qué? Con tu corazón. Es tenerlo presente dentro de ti. Cuando una persona entabla una conversación íntima con el Creador, entonces lo tiene en su corazón presente, y esa es la quinta mitzvah de la Torah, de acuerdo a Rambam, la mitzvah de Tzibanu, cada vez que la persona se para en rezo a Dios, tiene que pensar en cumplir una mitzvah de la Torah, que es le obdó, bejole babjem, ujona shejem, de acuerdo a la Torah, solamente hay obligación de rezarle a Dios una vez al día, es obligación una vez al día, de acuerdo a los hachamim son tres veces al día, charrit y ha, por Takaná, por establecimiento rabínico, y avid, por costumbre de Israel, así es el harajá, y de acuerdo a la Torah, todas las veces que te pares a rezar, en el día cumples mitzvah de la Torah, solamente hay una diferencia, la primer tefilah es obligación, y las demás tefilot son mitzvah de la Torah, aunque no es obligación de la Torah de rezarlos, sino obligación rabínica, si entendimos esas categorías, o sea, de la Torah hay una obligación de rezar al día, y dos de hachamim, que son minhay y avid, y también la tefilah de minhay, y también la tefilah de avid, se cumple la mitzvah de la Torah de rezar, porque estás entablando conversación con Dios, y le obdó, sirviéndolo con todo tu corazón, y con toda tu alma, esa es la quinta mitzvah de las 613 mitzvot, la sexta mitzvah de las 613 mitzvot, y con esa concluimos el día de hoy, dice el Rambam, hay una mitzvah de la Torah, que dice, y te tienes que apegar a Dios, pregunta el Talmud, ¿cómo nos apegamos a Dios? ¿que es palpable Dios para pegarte a Él? ¿es un ser humano que puedes codearte con Él? ¿es algo físico que puedes estar cerca o lejos de Él? ¿qué significa apegarte a Dios? un mular, muy bueno, aquí el Rambam no explica que es emularlo, el Rambam explica, que la mitzvah se cumple apegándose a los hajamim, ¿por qué? porque los Rabinos, los hajamim son los que te enseñan, los hajamim y los tzatikim, son los que nos enseñan el buen comportamiento, cómo el ser humano tiene que comportarse, y eso es apegarse a Kadosh Baruj Hu, adoptar el buen comportamiento, pero ¿cómo aprendemos el buen comportamiento? apegándonos a los hajamim, más que sentados con un libro abierto para aprender que sí y que no, es observar la conducta de los hajamim, ¿por qué? porque el libro está en el Midrash, el libro es la teoría, pero el comportamiento del hajamim es la práctica, es ver cómo se comporta con su esposa, cómo se comporta con sus alumnos, cómo se comporta con sus amigos, cómo se comporta en la calle, cuando comercia, cuando hace negocios, cómo se comporta cuando duerme, cuando se comporta en todas las situaciones, y aprendemos el buen comportamiento y el buen hábito de la conducción de los sabios y de los tzatikim, como dijeron acá, por supuesto, que copiar, emular el comportamiento de Dios también se incluye en la mitzvá de, eso es otra mitzvá, que el Raman va a contar más adelante, pero la mitzvá de Wotitvach, de apegarte a Él, es apegarte a la gente que te puede enseñar cómo es el comportamiento de acuerdo a la voluntad del Creador, ok, o sea, si invitan a haham a un desayuno, a una comida o a una cena, cumplen con la mitzvá de Wotitvach, no es chiste, esto es en serio, de verdad, cuando invitas a haham a tu casa, a dar una clase, o a platicar, o estás en compañía de los hahamim, en compañía de los tzatikim, cumples una mitzvá de la Torah de las 613 mitzvot, no te tiene que costar el desayuno, no puedes invitar a tu casa, Moise, o puedes venir al clínico a platicar con Él, ok, o pueden irse de parranda a algún lugar a festejar, también se cumplen con la mitzvá de Wotitvach, porque ahí te va a enseñar cómo se festeja correctamente y cómo se festeja incorrectamente, ok, o sea, el tema de apegarse a la que me hará cuenta en el Tratado de Brajot, que había hahamim que perseguían, alumnos que perseguían a su hahamim en todo momento y en todo espacio y en todo lugar, porque querían aprender correctamente cómo se hacen las cosas. Y dice la Gemara en el Masaje de Brajot, en el Talmud, es más importante servir al Tratado de Jaján que estudiar la Torá del Tratado de Jaján, porque servir al Tratado de Jaján, Shimusha significa acompañar, acompañar para estar alrededor de Él, para estar viendo su comportamiento. Es mucho más grande lo que la persona ve en el comportamiento que lo que la persona puede ver en los libros para aprender. El comportamiento es la práctica, el comportamiento es la tradición viva del pueblo de Israel y por eso, una cosa que falta mucho en esta generación, una de las desgracias, una de las desgracias de la imprenta es que las personas abandonaron el apegarse a los hahamim y lo cambiaron por el libro, por abrir el libro. Hay tantos libros hoy en día, vengan a este libro como está lleno de libros, hay tantos libros hoy en día que las personas prefieren ser autodidactas a ir con un haham a aprender y eso, desgraciadamente, es un error, es un error porque el haham lo que hace es lo que vio en la generación pasada de sus papás, de sus abuelos, de sus hahamim, es una tradición viva. El libro es una tradición que no necesariamente es la tradición viva. El libro puede haber muchas opiniones, el libro puede ser confuso, el libro puede ser subjetivo, pero el comportamiento del haham es una cadena de tradición, es una cadena viva de cómo se tienen que hacer las cosas y uno, hoy en día, todo el mundo quiere estudiar Gemara, ¿qué hace? Hábrele Gemara, traducirle al español. Si no tienes un haham que te enseñe cómo se estudia Gemara, no vas a entender lo que dice el Talmud que esté traducido, hay zoa traducido en español. Si no tienes un haham que te enseña cómo se interpreta el zoa, no lo vas a entender. Si vas a ver cualquier libro, vas a ver mil y quinientas opiniones de cómo hacer las cosas. Si ves el haham, sabemos qué se tiene que hacer. A pegarse a los hahamim, a los tzotikim, a la gente que tiene esa Torah viva en tradición, nos ayuda a dimensionar, a proporcionar, nos ayuda a desechar lo que hay que desechar, a adoptar y adaptar lo que hay que adoptar y adaptar. El tema de Uwotit Bak, que es la sexta mitzvah que menciona Maimonides, es importantísima, importantísima. Cada Yehudi tiene que tener a una figura y un ejemplo religioso a quien seguir. Eso es Uwotit Bak. Baruch Adonai, la Olam, Amén, ve Amén.